¡Ahí le vamos, frío! ¡Arre, arre! ¡Y nos vamos a Cachihueva! ¡Y puro! ¡N.L.R. promocha, mi dedo! Era una sexteta que no es pa' cualquiera Desde Atlanta, Georgia, llegaron unas maletas Repletas de verdes, ¿quién quiere apostar? Es el sucesor pa' que se pongan a temblar Tiene muy buen cuido y lo cuida pa' ganar En las tres amigos ahí lo pueden mirar Un caballo ejemplar que brilla al caminar Y el compa Imael al pendiente siempre está ¡A otro poquito! ¡Ok! ¡A otro poquito! ¡A otro poquito! ¡Vamos! 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 ¿ vagabandú, brilla 내�le? ¡Vamos! ¡Vamos!! ¡Vamos! 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 Si has ganado una tercia, deberías siempre cargar. ¿Quién no va a recibir ataque? ¿Quién no va a recibir ataque? A la vecina de Pío, al Primo, a mi amante, díganle que se ven en todo aquí. A la vecina de Pío, al Primo, a mi amante, de hecho. Y a la vecina de Pío, al Primo, a mi amante, de hecho, al Primo. Tiene que ser la autoridad de Pío, a mi amante, de hecho, a mi amante. Y a mi amante, a mi amante, de hecho, a mi amante, de hecho, a mi amante. ¡Feliz, rey, rey, rey! ¡Suscríbete! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Estamos sueltos! ¡Está listo completamente! ¡Ahí estamos! ¡Susto! ¡Vámonos! ¡Ya se fueron! ¡Vámonos monito! ¡Vámonos monito! ¡Vámonos! ¡Ahí estamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! En el carril Santa Teresa, fue una carrera que dio mucho de qué hablar Ahí seis cuadras jugaron, la bolsa estaba a reventar Hubo un silencio total, cuando las puertas se abrieron a la paz Y así son los de Tonto Ale Ramírez, con la bella del experto Y los dos generales, compañeros, ahí le vamos hasta Valle de Allende, Chihuahua, amigo El de la puerta dos, adelante no brinco, pero Marruebo en la rienda y a la meta lo llevo Los socios contentos porque se coronó, y en las tres amigos, ahí se encuentra el suceso Dani Miranda, su dueño, el respeto se ganó El hombre es de una pieza y en Búfalo no hay dos Sencillo al tratar, no le gusta hablar de más Él es muy talentoso, por eso está donde está Dos veces no fue el favorito, lo despreciaron, mala suerte le cambió No juzguen ni hablen de más, el sucesor tiene buen corazón Y si sus patas hablaran, tierra les sale de a montón Hay pa' que digan, primo, ánimo Ahí quedamos ¿Cómo están? Que se venga la raza La cabera, hijo, la adichón ¿Cuál es esa, Oscar? La rubia La rubia, del pelo negro La rabia, del pelo negro La raspa, del pelo negro La abandad Aquí tenemos La abandad Y aquí tenemos La abandad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Entran de su casa y le nació el cuervo de una madre criolla, pero un padre bueno, en el platanal hay acuerdo, El señor Michoacán, el señor Gerardo López es el dueño El Zay y Yanet le escogieron su nombre Y su hijo Gerardo ya lo trae bien puesto Se les hace a tarde pa' poder calarlo Lo meten a un derby porque en él confiaron Caballos muy buenos estaban adentro Ahí la chumina traía su mando Soltó bien sus patas, no vio bien la tierra Les quedó campeón pa' no hacerlo tan largo Con la secretaria perdió con aliento Si no hubo revancha fue porque entendieron Después en cien baras allá por Zaguayo A la encargada le faltó terreno Piden la revancha pero pagan multa Les había quedado muy grande el cuervo 250 le quemó el milagro La ganó sobrado, le dio más de un blanco Con buena estrategia cambiaron de cuadra Pues no era muy fácil para acomodarlo A Rubén Jiménez se le pegó al cuido No le afectó al cuervo, él siguió volando La ganó sobró, él siguió volando Decidió la caja para el aire y a la costa de C Surely Pulemona, la canta, la canta La ganó sobró, él siguió volando Estabas están en el campo Las ganas y ciencias Buenas ganas El pueblo Cerca No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. La trae la cuadra Durango, la tormenta si la llaman, la cargan los mexicanos allá en Las Vegas, Nevada. A la salsita careta con un porte de respeto. Luz y José junto al Junior de ese animal son los dueños, en sus lomos viene el lindo siempre cumpliendo los retos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos para todo! ¡Vamos, mi amor, mi amor! Esta palabra fotocosa, mire no más que chulada, de nombre lleva en Somoza Que el caballo es conocido, saben bien, su padre viene de Corona Cartel De las 6.5 en el mundo, su madre catalogada, un semental de primera Y bueno pa' las carreras, se acaban los tickets cuando va a correr Temperamento tranquilo lo han de ver En su primera carrera, apenas era un pondrillo Corrió contra uno maturo, pero el reto estaba duro En si a metros al huracán le ganó La gente que lo miró se impresionó Y santañita agradecida porque dejó buena racha Corre, huele, está de fiesta porque ahora está en su casa Y el corrido va empezando, que destapen las botellas El caballo está bailando, dobles de macizo suena Ah, igual el corrido de Somoza, con mucho cariño y respeto Ok, por allá tenemos listos, dice Cuadra Fuente de Camotlán Trae manta color rojo con blanco, va contra Cuadra doble X bar por allí, trae su máscara blanca 250 yardas, vayan preparándose por ahí Bájale trito a la nariz, bájale trito a la nariz 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 No se acomode, espereme Espereme, espereme Espereme, espereme Espereme, espereme, nada más que se acomode mi ojo Espereme Ahí estamos Espereme, espereme No, no, espereme Espere, espere Espere, espere Ahí estamos ¿Listo? Espere 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 ¡Ariba de Aritzko! Yo tengo el orgullo de ser en Nayarita Esa tierra santa, tierra del Señor Sus hombres son machos y no se les quita Sus hembras rechulas son todo un primor Nosotros sabemos querer a la buena Cuando un hembra amamos, juramos amor Hay del que se meta, tiene su condena Le rajamos el alma, palabra de honor Tierra ardiente, cuna de valientes Gallardos y activos, así es Nayarit Nayarit Cuando yo me encuentre por tierras lejanas Antes de olvidarte prefiero morir Y arriba el bodito del estado de Nayarit Y chupas Y pura todo en el tren Nayarit 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 Asiento No ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Él la rayá dos caballos, él la metá dos pistolas, en el pueblo no había feria, en el llano no había bolas, era una carrera a muerte, era una carrera a solas. Juan Pedro dice a Jacinto, vamos a echarnos un trago, porque si te falla el pinto, en esta noche te acabo, y yo sé bien que ni el viento le gana a mi colorado. Música Entonces dijo Jacinto, mientras Juan Pedro bebía, que Dios te lleve a su reino, que perdone tu osadía. Voy a ganar la carrera, y esa mujer va a ser mía. Música Pasadito el medio llano, los caballos se atrancaban, como si ya presintieran, que a la muerte se acercaban. Y al llegar a la meta, esa carrera empataban. Música Y estando la luna llena, descolgaron sus pistolas, en el pueblo no había feria, en el llano no había bolas. Y estando la luna llena, cinco balazos sonaron, tres acabaron con Pedro, dos a Jacinto mataron. Música 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 Otra vez la misma situación, y sin motivo y sin razón, a pelear por una tontera. Música 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 Tóxica, así te quiero Por tu sonrisa y tus ojitos lo tolero No me importa si es tóxica, ni vale que eso Se los se arranque, los aguanto por tus besos Tóxica Y me pagas el iPhone que me quebraste chiquitita Puros carnales La culpa la tiene el celular Que quien me sigue en Instagram Y que reparto likes en Facebook Si quieres borro mi red social Para poderte demostrar Que mi amor es más grande que eso Pareciera que este amor ya te aburrió Y que buscas una razón Nomás pa' mandarme al infierno 150 yardas Ahora si se va a derrumper los hinchos Se dice por ahí el narrador Ese que es más cabrón que yo Y ahí la escuela con la de la gente Quies es más grande que yo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ah! Ya que hay que dejar. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, relax! ¡Ey, madre! ¡Oh, mamá! ¡Oh, relax! ¡Relax, mamá! ¡Good job, baby! ¡You're good! ¡You're good, baby! ¡You're good, mamá! ¡You're good! ¡Aquí, taché, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Cuéntale! Cuatro y al final. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro y al final. Un buen gallo y para las carreras un buen caballo. Lo miraba siempre alegre, muy sonriente y apostando. Una gorra y unos planos que cubrían su mirada y su línea. Siempre un buen gusto por su ropa de marca. Era amigo del amigo y siempre lo veían tranquilo, muy amable. Y siempre que podía ayudaba a alguien. Los caballos fueron su pasión y el gusto por los carros, las avionetas. Me gustaba volar alto en una cena. Nunca se les va a olvidar a tu gente y a tu equipo como te van a extrañar. Mi madre no te preocupes que del cielo yo te cuido, mi gente es mi carnal. Mis hermanos y a mis hijos yo les mando un fuerte abrazo. Un buen trago para disfrutar y al lado de una dama. Fueguitón, esa era la bolsa que siempre cargaba.